Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. En esta ocasión, el duelo de los enigmas de Exatlon México se llevará a cabo una peligrosa pista que incluye diferentes obstáculos, así como trayectos de riesgo, donde incluso se presenta un grave desenlace que afectaría la salud de un atleta. Aquí empieza el duelo. Rojos y azules, tenemos una cita con la fortuna. Aquí vamos, aquí inicia el duelo de los enigmas. Acrobacia incluida. Cada integrante del equipo ganador elige quién se queda con la oportunidad de elegir. Se escucha narrar al conductor Rosique en las tomas del reality de este martes. ¿Pero quién gana el duelo de los enigmas hoy martes 29 de noviembre? Y aquí te lo decimos. Por el momento no hay información oficial que revele cuál de las dos formaciones conseguirá el triunfo en duelo de enigmas. No obstante, los spoilers han hecho lo suyo. Y es que según las distintas filtraciones, el conjunto vencedor de la batalla son los rojos. Así es, famosos que al parecer continúan con su excelente racha de victorias. Además de combatir el duelo de enigmas, las escenas del avance de Exatron México exponen que Fogel revela que un integrante de los rojos, posiblemente ya él, se acercó a él para intentar un acuerdo en las carreras. Por otro lado, Mayrán, al disputar el encuentro, sufre una aparatosa caída que pausa la pelea y enciende las alarmas de una posible lesión. Así que ya lo sabes, todo esto y más pasará hoy en Exatron México. ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos un comentario, estar al pendiente de nuestros en vivos. ¡Express Noticias, tu canal!